¿Qué tal amigos, amigas? Se está hablando de un auténtico montaje, no sólo en la primera foto, sino en la segunda que sale, que es Middleton, la única que parece ser cierta y que además nos la creemos, es la que sale al lado de su madre Carol Middleton, en la cual se le ve con gafas de sol y una cara muy hinchada que eso, digamos que con el tratamiento que en teoría tiene corticoides, según se ha dicho, tiene la cara como hinchada y esa es la única foto que quizás nos creamos, ¿vale? Es verdad que la foto tampoco es que tenga mucha calidad, es desde lejos, que ya os digo yo que es increíble que no estando muy lejos el fotógrafo con grandes cámaras que tiene, con un zoom increíble, se vea tan mal pese a ser de día, parece ser como si estuviera o amaneciendo o atardeciendo, pero con un sol que casi entra bien en la cara de la madre, pero lo curioso es lo que os digo, ¿no? Que las otras dos fotos también sean manipuladas, ¿no? Bueno, nueva polémica por otra foto de Kate Middleton, usuarios de redes hablan de un nuevo montaje. Bueno, la polémica parece haberse instalado en el palacio de Kensington tras el controvertido anuncio de la princesa Kate Middleton que el pasado lunes reconocía a través de un comunicado haber manipulado la fotografía oficial por el Día de la Madre en Reino Unido. Toda imagen salida de la Casa Real Británica es motivo de sospecha para los usuarios en redes que se frotan las manos ante el más mínimo indicio de retoque. Pero ya no es eso, ya es que si habéis pedido perdón por la primera foto, por haberla retocado, no retoquéis más fotos ni pongáis una cara donde no ha estado ni siquiera sentada, ¿no? En fin, el mismo día de las disculpas por parte de Kate Middleton, esta fue captada junto a su marido el príncipe Guillermo. La instantánea tomada por Bruce Bennett y publicada por el diario Daily Mail muestra a los príncipes de Gales abandonando el castillo de Windsor sentados en la parte trasera de un coche. Unos instantes que, como cabía de esperar, dieron para un reportaje. Sin embargo, de toda la fotografía, la que ha hecho saltar otra vez todas las alarmas y es donde vamos otra vez con este segundo error. Ha sido precisamente una en la que Middleton da la espalda a las cámaras para mirar por la ventanilla del coche, que sería esta foto, y que dicen que también estaría manipulada. Hemos estado viendo en un programa de chisme no like la fotografía. La verdad que es impactante porque, para que os fijéis, esta sería la foto que se ha puesto ahí, ¿vale? Recortando el resto, evidentemente con el Photoshop, recortando el resto, esta sería la imagen que se habría utilizado y es que cuadra perfectamente si os fijáis con esta. O sea, esta es la imagen que se habría utilizado para sustituir a la real. Y claro, la ves y dices, wow, es que prácticamente, prácticamente yo diría que es la misma foto. Yo diría que, vamos, le quita el pendiente, pero que eso se hace, evidentemente, por el programa. Ellos ya saben hacerlo, pero es que yo diría que es exactamente la misma foto. Claro, es la misma postura, tal, cual, pero es que es hasta el mismo peinado, básicamente, y es que realmente se ve muy poco, y se ve muy poco precisamente para que no nos diéramos cuenta. Pero es que al final es absurdo, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta de esto? A ver, yo no me voy a dar cuenta, evidentemente, pero después de lo que ha sucedido, fotógrafos profesionales sí se iban a dar cuenta. Yo no, pero ellos sí, evidentemente que son los que entienden. Bueno, continuamos, y es que lejos de impedir nuevas conspiraciones, la baja calidad de la fotografía ha facilitado esta tarea a los más desconfiados. El supuesto montaje, según han advertido varios usuarios en redes, se habría llevado a cabo por medio de una imagen tomada el pasado 25 de diciembre en Sandringham, que casualmente coincide con la última aparición pública de la princesa británica hasta la fecha, y es que sería la misma foto. Bueno, otros, en cambio, han optado por remontarse mucho más atrás, concretamente al 2016, fue entonces cuando a su llegada a la localidad francesa de Thiers-Bal, con motivo de la celebración del centenario de la Batalla de Somme, Middleton, Lucien, Luke, prácticamente idéntico al que se deduce por la silueta de esta foto más reciente, ¿no? Bueno, fijaros, es más o menos lo que estábamos hablando de Chisme No Like, ¿no? del programa este. Vale, este sería el vídeo que, bueno, están empezando a ver y que está circulando por las redes sociales, ¿no? No sé si lo veis, cómo se va aclarando, y para que veamos que realmente ha sido sustituido y que es, vamos, quita y pon total, ¿no? Evidentemente ha tenido una edición y tal, que está muy bien hecha, todo lo que queráis, pero que ha sido una foto que ya estaba usada para plantarla ahí, ¿no? Os podéis imaginar cómo están ahora mismo los británicos diciendo, pero bueno, ¿dónde está Kate? Realmente queremos saber qué le pasa porque nos estáis mintiendo en toda nuestra cara, ¿no? Bueno, es claramente la misma foto, necesitan hacerlo mejor o simplemente decirnos qué está pasando. Publica el usuario Lionwest junto a un vídeo en el que se sobrepone una imagen sobre la otra, ¿no? En lo que habíamos visto, y si os parece vamos a escuchar un poco y vamos a ver sobre todo esta parte, ¿no? Del montaje, porque es increíble. ...pasarles el vídeo. No paso pruebas. Exactamente, pero sí la fotografía, adelante, por favor. Es que es increíble, ¿eh? Aquí ustedes pueden ver en este, miren, esta es la foto que supuestamente está corriendo, que es un vídeo. Ahí, ahí está medio metida la foto. Ahí está más metida. ¡Guau! O sea, sería el segundo, la foto y ahora esto, o sea, es terrible, ¿no? Como si él fuera en el carro con ella, y esta fotografía la tomaron de un evento. O sea que realmente, realmente, el príncipe William iba solo. Literal, iba solo. No tenía sentido, digo yo, él ahí con el móvil, yo qué sé, lo típico, vas con tu pareja, vas hablando, ¿no? No sé, ¿no? En plan, hace tiempo que nos salimos juntos a pasear, hace tiempo que Keynes nos salía a la calle, oye, mira, tal cual, que... Ay, pues mira, no, ha florecido más no sé qué, ¿no? No sé cuánto. Ay, mira, esa casa la han reformado, lo típico, ¿no? Bueno, incluso han hablado de errores en la fachada trasera, que por Google más se conoce la zona, y como que habían retocado también ladrillos y demás, ¿no? Una casa, digamos, típica de ladrillo y cemento y tal, de ladrillo ficho me refiero, y parece ser que también habría sido retocada, ¿no? Con lo cual, al final, tío, salís de una para meteros en otra, de verdad. Que ellos fueron captados juntos... La quieren mantener viva, entonces, como si estuviera viva. Bueno, está viva, pero... Pero al lado de él, punto. Al lado de él. Que estuviera al lado de él. Yo, la verdad, no puedo creer que sean tan diabólicos en hacernos creer cosas que no... No, no, diabólicos no. Yo es que creo que son torpes, sinceramente. Que dijeran, oye, traerme al mejor informático del mundo y plantarme aquí y tener una foto. De verdad. Es que se van a dar cuenta. Es que estáis cogiendo una foto ya usada y se van a dar cuenta de qué foto es esa. Porque a todos nos ha extrañado que la primera foto tuviera la cara tan rara que se la veía. Digo, ostras, tío. Evidentemente yo no lo sé, yo no vivo allí, yo no veo todas las portadas. Pero es que hubo muchas personas que dijeron, no, no, yo cuando vi la foto, Muchos británicos dijeron, yo cuando vi la foto, dije, la portada que ella famosa de hace dos o tres años. Y aquí pasa lo mismo. Nosotros ahora estamos hablando de Kate Middleton, pero es como si, yo qué sé, si me ponen una foto de Leticia a día de hoy, después digo, ostras, esta foto la he visto yo ya, ¿no? Y me hacen un montaje con ella. Esta foto la he visto yo ya, porque yo trabajo haciendo las fotos, las miniaturas, y a mí me suena, ¿no? Entonces, a mí me parece que es que nos quieren tomar el pelo. El motivo, no sé, porque a sabienda de que van a ser pillados, no lo entiendo. Es mi curiosidad. No son, Elisa. Yo, a mí me da miedo esta gente reptiliana. Ay, tú, cuando no crecen los marcianos. No, pero no son normales. O sea, cuando tenemos a Maussan estás así todo escéptico, pero sí crecen en los reptilianos. Dicen que la... Bueno, ya empiezan con sus chorradas, porque ellos dos son un poco así en el programa, son un poco de bromista. Pero bueno, no les quito razón en el tema del montaje. Creo que lo estáis viendo claramente. Es una foto que ya está abusada. Ya lo habían hecho días antes, dos días antes o el día antes, con el tema de la primera foto con sus hijos. Con lo cual, bueno, el gabinete de prensa de la Casa Real Británica creo que se tiene que hacer pensar o que cambien de informático o mejor que no vuelvan a ser estas chorradas, ¿no? O sea, veo absurdo intentar forzar que nos quieren meter por los ojos a Kate Middleton como que está bien y no la vemos. O sea, siempre nos ponen una foto antigua, retocada, manipulada. Entonces yo creo que así no se va a ningún sitio. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.